Música Delta 12 de correo 0-3 para 4-2 Adelante 4-2 Estamos en calle Alicante, nosotros le daremos un repaso a calle Bainet a ver si podemos sacar el autobus ahí Joder Muchas gracias 4-2 Dicen que va por ahí metiéndose en las tiendas y hurtando lo que puede Me encanta mi trabajo A todas las unidades, tenemos un 38.50 Hostia, rápido Pon la sirena A por el bote 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 Eso es Sirenas La poli A casa de dron Nos vamos a casa A por el bote A por el bote